Te invitamos al International Dog Show, la exposición más importante de perros de raza, del 1 al 3 de septiembre en La Rural. Vení con tu familia a divertirte con los juegos, inflables, autos a batería, habilidad, caninas y mucho más. Te esperamos de 10 a 20 en La Rural. Y llegó el día, estamos acá en La Rural, en el pabellón azul, en el International Dog Show, y los invitamos a que nos acompañen y vamos a conocer qué está pasando adentro con Marcelo, que anda con muchos amigos nuestros, que ahora vamos a descubrirlos. ¿Vamos?